Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver en qué consiste una inspección por líquidos penetrantes. Esta inspección se fundamenta en la capacidad que tienen ciertos líquidos con baja tensión superficial para penetrar en las grietas por capilaridad. O sea, aquí nos vamos a ayudar de la capilaridad que tienen los líquidos. La capilaridad, recordad, es cuando llueve, por ejemplo, que nos sube un poco el agua por la pernera del pantalón. Eso lo hace por la atracción que tienen las moléculas de agua por la tela de algodón de nuestros pantalones. Y va a subir tanto como sea esa fuerza. Cuando se iguala la fuerza de atracción que sufre el agua por el algodón de los pantalones con el peso del agua que ha subido, ahí deja de subir. O sea, como nosotros sabemos, nos puede subir un poco, ¿vale? Unos centímetros en la pata del pantalón, pero no nos va a subir hasta el cuello. Así que nos basamos en ese mismo efecto. Estos líquidos, cuando vean una grieta, van a entrar, ¿por qué? Porque se ven atraídos por esa pieza. Así que por capilaridad van a ir entrando en esa grieta que tengamos. Al penetrar en la grieta, ese líquido nos la va a hacer visible. Ya veremos de qué manera. Pero nos la va a hacer visible también, que nosotros vamos a decir, eh, aquí hay una grieta que yo a simple vista no podía ver, pero ahora que he utilizado el método de líquidos penetrantes, sí que la veo, porque se ha metido ese liquidillo y me la resalta. Y se emplea en cualquier tipo de materia, con excepción de los metales porosos. Y, como veremos, en los ferromagnéticos no es el más recomendable. Pero lo que sí que está claro es que en los porosos no se utiliza. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pieza que es porosa, en todos esos poros se me va a meter el líquido penetrante. Y si yo tengo una grieta, voy a ver que la pieza está manchada por todos los lados. No voy a ver la grieta marcada, sino que voy a ver un embornamiento de todo el penetrante que se me ha metido en los poros. Y eso, como os decía, en materiales ferromagnéticos se puede utilizar. Yo puedo coger una pieza de hierro y hacerle de acero y hacerle un ensayo con líquidos penetrantes. ¿Me va a dar resultado? Pues sí, me va a dar resultado. Pero no se hace. Porque tenemos otros métodos mejores, ¿vale? Como es el de partículas magnéticas, que estudiaremos más adelante. Así que, ¿dónde se utiliza líquidos penetrantes? En todos menos en materiales porosos y en materiales ferromagnéticos. Os repito, aunque se podría, no se hace. Porque hay otros métodos mejores. De tal manera que cuando os lo pregunten, la respuesta tiene que ser que en materiales ferromagnéticos no se utiliza. En aceros no se utiliza líquidos penetrantes. Y bueno, este método también, este método, perdón, solo nos permite detectar defectos superficiales. Porque el líquido lo echamos por fuera de la pieza y si la grieta no sale al exterior, no es exterior, ¿el líquido dónde se va a meter? El líquido tiene que tener un sitio donde meterse y se mete desde el exterior. Pero bueno, la mayoría de los defectos se empiezan desde el exterior hacia el interior de las piezas. Entonces nos vale para, por ejemplo, grietas de fatiga. Además es muy práctico porque nos va a permitir ver esa grieta hasta dónde llega, qué forma tiene, qué dirección tiene, si está cerca de otra grieta, si está cerca de un borde. La vamos a ver. Así que, grietas de fatiga o grietas de corrosión fatiga, grietas de contracción, por ejemplo, después de un tratamiento térmico o después de que una pieza se haya pegado un calentón o después de una soldadura, ¿vale? Esas grietas de contracción. Juntas despegadas, también lo vamos a poder ver. Grietas derivadas de tratamientos térmicos, sobre todo maldados, tratamientos térmicos maldados. Esto es raro porque hoy en día los tratamientos térmicos que se hacen en fabricación, pues están muy bien controladitos. Pero bueno, podríamos verlo también. Lo pueden utilizar ellos para hacer un control de calidad de las piezas. Picaduras de corrosión, también vamos a poder ver, pin, 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 esos puntitos que son las picaduras, etc. O sea, este tipo de daños, estos son los principales, algunos más se nos puede ocurrir, muescas y demás. Este tipo de cosas las vamos a poder detectar. Y este es el aspecto que va a tener la pieza después de que le hemos hecho el ensayo. ¿Veis? Estas marcas rojas que me quedan aquí, estas líneas, estos son grietas que tenemos en esta pieza, en este platillo de unión. O también en esta otra pieza, que no sé bien lo que es, que me marca la grieta. Tenemos líquidos penetrantes rojos y líquidos penetrantes fluorescentes. Los rojos son estos, ¿veis que contrasta con este polvillo blanco que le hemos echado? Ahora veremos qué es, ¿vale? Me contrasta y se puede ver claramente la grieta hasta dónde llega. Y aquí son fluorescentes. Y lo que vamos a hacer es, el proceso es idéntico como vamos a ver, pero luego al aplicarles esta luz negra, esta luz ultravioleta, como la de los PAFs, ¿no? Esta que las camisetas blancas relucen tanto, ¿no? O sonreímos y se ve toda la boca blanca, pues le aplicamos este tipo de luz, esta luz negra, y los pigmentos que tiene el líquido penetrante se van a iluminar. De tal manera que lo vemos aquí que queda en contraste. En aviación se utiliza casi siempre este método, porque es el que nos da un contraste mejor, un... Es mejor realmente. O sea, es mejor a la hora de ver la grieta. Pero bueno, los dos se podrían utilizar. Pero este es el que utilizamos nosotros, en nuestro ámbito, normalmente. Bueno, os dejo aquí un par de vídeos, un par de links, para que veáis este método de inspección en unos vídeos realmente que están bastante bien. Sí. El proceso de inspección empieza con una limpieza profunda de la pieza. Tenemos que limpiar la pieza, porque si tenemos una pieza que tiene una grieta, pero esta grieta tiene suciedad incrustada, el penetrante no va a entrar en esa grieta. Y este método, como hemos visto, se basa en que un líquido penetrante entre por capilaridad en una grieta. Y si esta grieta está taponada, no entra líquido penetrante. Y si no entra líquido penetrante, aquí no detectamos nada. Esta limpieza es fundamental, ¿de acuerdo? Por esto que hemos visto. Si no hacemos bien la limpieza, el resto ya nos da igual. Si tenemos un defecto, no lo vamos a ver. O sea, la pieza tiene que estar limpia. Esa es una de las pegas que tiene este ensayo. Que la pieza tiene que estar perfectamente limpia. Veremos otros ensayos en donde la pieza no tiene por qué estar muy limpia. Tendrá que estar razonablemente limpia, pero no mucho. Pero en este método, la pieza tiene que estar inmaculada. Métodos de limpieza que tenemos. Bueno, limpieza alcalina, una serie de compuestos alcalinos que se disuelven en agua, penetran en las grietas y disuelven la suciedad. Y luego aclaramos con agua. O sea, detergentes alcalinos, podríamos decir. Detergentes de otro tipo, muchas veces se utilizan, cuando son piezas pequeñas, se utilizan máquinas lavadoras de piezas. Como si fueran lavavajillas. Lavavajillas de casa, pues una máquina sí, pero digamos con un aspecto más industrial y robusto para meter piezas ahí y que no se me rompan. Y bueno, este tipo de limpieza, si la grieta es muy fina o tiene suciedad grasa incrustada, hay veces que estos detergentes, estos procesos de lavado, no son capaces de limpiar. Entonces, después de esta limpieza general, en donde me va a quedar la pieza bastante limpia, muchas veces se procede a una limpieza posterior con disolventes. Tenemos también máquinas que son, pues como lo del lavavajillas, pero que lo que hacen es, en vez de lavavajillas, que lo que hacen es echar agua, ¿no? Lo que hacen estas máquinas es echar disolventes en fase de vapor. Estos disolventes van a entrar en las grietas y van a limpiar, vamos, a limpiar todo. Y bueno, eso, una serie de cubas, estas cubas de limpieza, disolventes de fase de vapor y se utilizan disolventes muy fuertes, percloretileno, tricloretileno, de este estilo. O sea, son disolventes muy, muy, muy agresivos. Y bueno, es muy eficaz, por supuesto. Y, por último, también tenemos ultrasonidos. Este, sobre todo, cuando la suciedad que está en la grieta está hecha una cascarilla dura, que los disolventes no son capaces de arrastrar, ni los detergentes, por supuesto, recurrimos a una máquina de ultrasonidos. La máquina de ultrasonidos lo que va a hacer es hacer vibrar la pieza. Las piezas metálicas, al vibrar, recordemos que el metal es elástico, entonces se va deformando elásticamente. Pero la cascarilla, la carbonilla que está incrustada, esto no es elástico. Entonces, la deformación del metal debido al ultrasonido me parte la carbonilla, de tal manera que me la expulsa de la grieta. Estas máquinas son, bueno, una maravilla. El ultrasonidos lo limpia súper bien. La suciedad desprende la suciedad de la pieza, podríamos decir. Y, bueno, también este método se utiliza en limpieza, por ejemplo, de filtros, de filtros de aceite de lubricación, de motores y también de inyectores. Es un método de limpieza muy bueno. Y todo tipo de piezas realmente limpia muy bien. Y, bueno, los disolventes que hablábamos anteriormente, ¿vale? Un disolvente normal, o sea, el disolvente, el desengrasante que tenemos ahí en nuestra garrafa y vamos utilizando, lo podemos aplicar con una brocha, una esponja, empapamos un poco el papel y vamos limpiando las piezas. En función de la pieza que sea, en función de la expedición que vayamos a hacer, pues utilizaremos un método u otro. La limpieza con disolvente se hace de forma manual, es tan fácil que, bueno, está muy, muy extendido. Y, obviamente, lo llevaremos a cabo en lugares bien ventilados. Seguro que alguno se ha pillado un buen colocón limpiando piezas con disolvente. Aunque le pueda parecer gracioso, incluso hay gente, yo he conocido gente que le gusta el olor y dice, no, no, si huele muy bien, es malísimo. Si deja las piezas como las deja de limpia, si disuelve todo, imaginaros esas partículas cuando las respiramos y se nos meten dentro. Son malísimas. Y, por supuesto, en lugares alejados de chispas. Estos disolventes son, en su gran, gran, gran mayoría, son muy inflamables. Así que no nos vamos a poner a limpiar una pieza con disolvente al lado del que está soldando una pieza, ¿vale? Porque podemos allí preparar una muy seria. Respecto del penetrante. Una vez que la pieza está perfectamente limpia, aplicamos el penetrante. El penetrante es, ya hemos, os he comentado, que por capilaridad va a entrar en las grietas. Tenemos dos tipos de penetrantes, básicamente. Los que son rojos, vemos ahí la figura, es de color rojo y luego los defectos me los va a resaltar en este color. Y los que son fluorescentes. Entonces, los fluorescentes, al final del ensayo, tendremos que iluminar nuestra pieza con luz negra para que me resalte el penetrante, ¿vale? Veis ahí, en esta figura, bueno, esto que está así, fluorescente, pues es lo que me ha resaltado. Esa luz negra del penetrante fluorescente que ha entrado en los defectos de la pieza. La aplicación del penetrante la podemos hacer de distintas maneras. Por inmersión. Vemos en la fotografía. Tenemos unas bandejas, ponemos todas las piezas y hay un baño abajo de penetrante. Entonces, bajamos la bandeja, lo dejamos allí, nada, unos segunditos, esto penetra por todos los lados, se empapa todo y subimos la bandeja y dejamos escurrir. Algo parecido como si fuera una freidora, ¿no? Lo que pasa es que aquí el penetrante está frío, pero... Ponemos las piezas en la bandeja, sumergimos y luego sacamos. Por un chorreado. Mediante una manguerita empapamos la pieza que queremos inspeccionar. Bueno, esta fotografía, por si alguno me dice, oye, esto no es líquidos penetrantes, bueno, es parecido. Pero imaginaos, esta es un cigüeñal, aquí le estamos echando líquidos penetrantes y entonces lo echamos mediante un chorrito. ¿No? Chorreamos generosamente y debajo de este banco tenemos una cuba que me recoge los líquidos. Esto en la fotografía parece que es más bien por método de partículas magnéticas, que estudiaremos más adelante. Pero bueno, para entender qué es chorrear líquido penetrante en una pieza, nos viene bien. Lo que podemos hacer a brocha. Esto nos viene muy bien, sobre todo cuando queremos aplicar el penetrante en una... No queremos hacerlo en toda la pieza, queremos hacerlo en una parte, de tal manera que nos permite localizar muy bien donde aplicamos el penetrante. O lo podemos pulverizar. Los penetrantes se comercializan en unos botes, spray, de tal manera que si yo quiero pulverizar una pieza entera, pues... Como si la estuviera pintando con un spray. El penetrante lo dejaremos actuar un tiempo, para que penetre. Pero, bueno, para grietas, si las grietas presumiblemente que van a ver, van a aparecer en la pieza son particularmente finas, nos vamos al tiempo alto. O sea, los penetrantes normalmente nos pueden decir, venga, pues tiempo de permanencia, de 10 a 15 minutos. Si el tiempo es frío, la temperatura es fría, y las grietas que vayan a aparecer a priori no son muy finas, nos vamos al tiempo bajo, 10 minutos. Si la temperatura es baja, o las grietas que queremos detectar son finas, nos vamos al tiempo alto, 15 minutos. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. O sea, en los líquidos penetrantes, en el bote me va a aparecer. Tiempo de permanencia, de 10 a 15 minutos. Bueno, pues de 10 a 15 minutos, si hace calor, con 10 minutos será suficiente, porque el penetrante será menos viscoso, fluye mejor y entra mejor. Si hace frío, nos iremos a los 15 minutos, porque el penetrante se vuelve más perezoso, digamos. Es más viscoso, fluye peor, y tarda un poco más de tiempo en entrar en las grietas. Y algo parecido con las grietas que queremos detectar. Para detectar las más finas, nos vamos al tiempo superior, a los 15 minutos, y si las grietas que en principio yo pienso que vayan a aparecer no son muy finas, igual nos podemos ir al tiempo inferior. De todas maneras, son tiempos de este estilo, de 10 a 15 minutos, o de 15 a 20, son tiempos así. ¿Vale? Que tenemos que dejar actuar al penetrante. Muy importante que tengamos en cuenta una cosa, y es que nunca, nunca, nunca se debe dejar secar. Este tiempo de actuación es un tiempo para que el penetrante entre en las grietas, no para que se seque. Si el penetrante se seca, no se mueve y no entra en las grietas. O una vez que ha entrado, luego no va a salir, que es lo que quiero hacer en un paso posterior. Entonces, importantísimo, el penetrante no se debe dejar secar. O sea, si yo no puedo coger la pieza y ponerla al sol, porque si la pongo al sol, el penetrante se me seca, no hace nada. Lo tengo que tener en un sitio resguardado, a la temperatura ambiente que haya, pero no le tengo que aplicar yo calor desde fuera. Ni soplarle, ni nada de esto. O sea, el penetrante no tiene que secarse, tiene que actuar. Y bueno, eso, como os decía, si la temperatura es baja, nos vamos al tiempo más alto, que nos dice. Una vez que hemos aplicado el penetrante y hemos esperado nuestros 15 minutitos, vamos a aplicar un eliminador sobre la pieza, el REMOVE. El eliminador lo que va a hacer es limpiar el penetrante que quede en la superficie de la pieza, pero no va a ser capaz de extraer el penetrante que haya entrado en las grietas. Este eliminador puede ser un disolvente específico o también puede ser agua. Hay penetrantes que son eliminables con agua. Esto tiene una ventaja bastante clara y es que agua, pues todos tenemos a mano. Si nos quedamos, si se nos gasta el bote de eliminador, pues se nos ha gastado el bote de eliminador y ya está. Ya podemos tener los otros productos que no podemos seguir haciéndole sal. Es fundamental limpiar correctamente la pieza. Si no limpiamos bien el penetrante que me queda en la superficie, luego cuando aplique el revelador, que ya veremos cuál es lo que hace, lo que me van a aparecer son manchas. Manchas rojas o manchas fluorescentes, dependiendo de qué tipo de penetrante hayamos utilizado. Y esas manchas me pueden pasar dos cosas. Que me hagan pensar que tengo un fallo que no tengo o que me tapen un fallo que tengo. Entonces, tiene que estar perfectamente limpia. Si resulta que cuando hemos acabado el ensayo vemos que nos quedan manchas porque no hemos hecho bien este paso, no hemos aplicado bien el eliminador, tendremos que repetir desde el principio todo el ensayo. Así que bueno, el eliminador lo podemos aplicar a brocha, lo podemos aplicar a chorro o lo podemos pulverizar. Pero con ciertas aplicaciones. El tema es que pulverizar, si pulverizamos directamente sobre la pieza, la presión de nuestro spray puede extraer el penetrante que tuviéramos en la grieta. Entonces, lo que sea, pero si pulverizamos, pulverizamos a una cierta distancia, muchas veces también es mejor este producto que viene muchas veces en spray, echarlo en un paño, en un papel, y este papel, con este papel ir limpiando la pieza. Y de esa manera nos garantizamos que no extraemos, que ese chorro de eliminador no extrae el penetrante que hubiera podido entrar en una grieta. ¿Vale? O mediante paños, eso ya os digo, el paño lo mojamos con el eliminador y vamos limpiando la pieza. Y también os comentaba antes que puede ser un disolvente específico o puede ser incluso agua. Hay penetrantes eliminables con agua y hay penetrantes eliminables con un disolvente específico que el mismo que me vende el penetrante me vende el eliminador en su botecito correspondiente. Una vez limpia, la pieza se secará. ¿Vale? Se tiene que secar bien la pieza. Ya tenemos el penetrante que ha entrado en la grieta que se hubiera encontrado. Hemos limpiado todo el penetrante superficial, pero hemos dejado el penetrante de las grietas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el penetrante que ha entrado en las grietas. Esto lo vamos a hacer mediante el revelador, el developer. El revelador consiste en un polvo blanco muy absorbente que está mezclado con un disolvente. El polvo normalmente es o de sílice, o de talco, o de yeso. De tal manera que me dejo una acabada así a terciopelado y si yo paso el dedo por aquí se me va a quedar pegado ese yeso, ese talco, como si fuera, como si pasara el dedo por una pizarra de tiza y me llevo la tiza de esa misma manera. ¿Qué es lo que pasa con este polvo cuando le echo a la superficie? Pues que como es muy absorbente, el penetrante que hubiera entrado en las grietas va a salir. Y entonces me va a marcar, como vemos aquí, en esta pieza. Lo saca. En este caso es un penetrante rojo. Y nos marca perfectamente dónde tenemos la grieta, dónde ha entrado el penetrante. Además, al ser blanco permite que contraste muy bien. Y va a contrastar tan bien como si es rojo como cuando le aplicamos la luz negra con los penetrantes fluorescentes. Si el penetrante empleado es fluorescente, después de aplicar el revelador, con una lámpara de estas son luces ultravioleta de luz negra de alta potencia y lo vamos a ver así, brillantito. En donde tengamos el penetrante va a parecer brillante. Ya hemos hecho el ensayo. Ahora nos queda lo más importante. Ver lo que tenemos delante. Ver el resultado, analizarlo y sacar las conclusiones correctas. Tenemos que hacer una inspección visual de la pieza. Buscaremos las marcas dejadas por el penetrante sobre el revelador. Estas marcas de grietas y demás. Con estas grietas que hayamos detectado, veremos en la documentación si estamos dentro de los límites de reparabilidad. O sea, veremos si la pieza es, el daño que tenemos es insignificante o no tenemos daño. Si el daño es reparable y en tal caso veremos o tendremos que determinar qué tipo de reparación tenemos que seguir. O si el daño es tan grande que es irreparable. Tenemos que tirar la pieza a tomar por saco. Bueno, importante. Si durante esta inspección visual comprobamos que existen zonas de la pieza que no han sido limpiadas correctamente con el eliminador, deberemos repetir todo el proceso desde el principio. Si me aparecen manchas porque no hemos eliminado bien el penetrante superficial, tenemos que repetir todo. Como os he comentado anteriormente. Y ya hemos visto nuestra pieza, hemos visto que tiene una grieta de tal dimensión en tal posición. Lo hemos visto en el manual. Vemos que hay que repararla de tal manera. Vale. Limpiamos la pieza y pasamos al siguiente paso que sería la reparación. Así que tras el ensayo se deberá limpiar la pieza para eliminar cualquier resto de revelador o de penetrante. Antes de montarla o de repararla según hayamos decidido. Y bueno, hasta aquí este ensayo con líquidos penetrantes. Un saludo. Un saludo.